Buenos días, miembros de la prensa, compañeros todos, señor alcalde, amigo y hermano, a usted un saludo especial. Hoy, la política altagraciana, sobre todo para el municipio de Higüey, el partido revolucionario moderno da un paso de gigantes. Un partido que hace ocho años pareciera una utopía, hoy se ha convertido en la más grande de las realidades para todos los dominicanos. Gracias a la visión que tuvieron nuestros líderes nacionales, como son Luis Rodolfo Abinader Colona y don Hipólito Mejía, quienes pusieron la confianza en dos jóvenes que dirigen hasta la fecha de hoy con entusiasmo en el gallardía los destinos del partido más grande que existe en República Dominicana, el partido revolucionario moderno. Y ellos recaen sobre José Ignacio Paliza y Carolina Mejía. Señor alcalde, siéntase en casa. Los perremeítas los recibimos con los brazos abiertos. No solo a usted, sino también a cientos de hombres y mujeres que ingresan a nuestra fila partidaria en apoyo al que sin lugar a duda seguirá dirigiendo los destinos de nuestro país, quien es el presidente Luis Abinader. Solo queda decirle en esta frase a los compañeros del partido revolucionario moderno que en la política moderna tiene su cimiento en tres pilares, simpatía, discurso y recurso. Muchas gracias compañeros y bienvenidos sean todos. Presidente del partido revolucionario moderno, Carolina, secretaria general, amigo y hermano Choripín, quien hoy ingresa a la fila del partido revolucionario moderno. Bueno, compañero Yayo, compañera gobernadora, compañero Batalo, Luis, y en ellos a toda la mesa principal que hoy, junto con compañeros y compañeras de ese tremendo equipo, nos acompañan aquí en una trascendental actividad que da continuidad a la formación de la maquinaria política más potente que tiene la provincia de la Alta Gracia en los últimos 50 años, el partido revolucionario moderno. Decía, decía Tyler Sweet, una famosa cantautora estadounidense, decía y con mucha razón que el seguimiento político y la unidad había que construirla en base al apoyo de todos. Y que para eso, para generar ese cambio, no solamente había que hablarlo y practicarlo, sino ejercerlo con dignidad, trabajo y dedicación. Y ese voto que hablaba ella en las elecciones, ese esfuerzo que hicimos para llevar a Luis Abinader a través de él, nos dio el mejor presidente que ha tenido la historia política dominicana en toda su historia. Trabajador, incansable, dedicado, honesto, transparente y, lo más importante, solidario. Y esta actividad es producto de su solidaridad, la solidaridad de Luis Abinader Corona. Un presidente que toma las riendas del gobierno en una pandemia que ni la ciencia sabía cómo se iba a manejar. Y sin embargo, fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud como el primer presidente que defendió la vida de los dominicanos y puso esta provincia y puso el país a nivel de participar en las participadas actividades de turismo, recuperándolo a todo nivel y siendo reconocido también por la Organización Mundial de Turismo como el primer país que recupera el turismo en el mundo. Eso fue el presidente Luis Abinader. Pero también tuvo que enfrentar la guerra de Ucrania, el alza indiscriminada de los combustibles. Y con su gerencia política y su equipo económico logró detener una inflación importada que parecía que iba a superar mucho los dos tejidos. Y ahora mismo es reconocida su economía como una de las principales de Latinoamérica y el mundo. Y eso es gracias a las herencias de Luis Abinader. Pero luego de eso nos llegó el Fiona, la tormenta Fiona, que devastó prácticamente la provincia de la Alta Gracia. Y al otro día estaba Luis Abinader aquí con todo el equipo político, con todos los ministros resolviendo el problema de la provincia, de la Alta Gracia y de la región. Y puedo decirles aquí, porque yo fui presidente de la Comisión Bicameral, compuesta por 28 legisladores, que le dio seguimiento a la huracán Fiona y el informe que dimos fue tan positivo que se decía que nunca una tormenta, un desastre se había tratado de la manera que lo hizo el presidente Luis Abinader. Pero ahora, ahora nos toca a nosotros. Ya el presidente hizo su parte, los funcionarios y todo. Ahora a esta provincia le toca hacer la ley. Tenemos que abrir este partido a que hombres y mujeres de las condiciones, la calidad y el trabajo de Echolitín, como también lo hizo Massimín, estén con nosotros aquí para juntos, para juntos, trabajar de la mano del presidente Luis Abinader y lograr su sueño de transformar la República Dominicana como nadie lo había hecho. El Poder Municipal, el Poder Municipal, y quiero aprovechar estas palabras para felicitar a la alcaldesa más popular que tiene el país, y con nosotros con su presencia, Carolina Mejía, la alcaldesa más popular que tiene el país. El presidente ha sido más que solidario con la municipalidad. Más que solidario. Y es por eso que todas las semanas, a cada momento, vemos y oímos que un alcalde o que un director municipal quiere pasar a las filas del PRM. Pero lo hacen en agradecimiento a esa gestión, a ese amor y a ese cariño que con ellos ha demostrado el presidente Luis Abinader. A nuestro presidente del Partido Revolucionario Moderno, mi hermano José Ignacio Paliza, a mi hermana alcaldesa y secretaria general de este partido, Carolina Mejía, a los miembros de la dirección ejecutiva, Yadir Enríquez, Anulfo Pascual, Luis Valdés, a los dirigentes de esta organización, sus representantes ante la Junta Central Electoral, Sigmund Freud, a Víctor Pichardo, al presidente en funciones de la juventud revolucionaria moderna, Wellington Gruyón, al presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados del Turismo, a propósito de que estamos en la principal provincia turística del país, a mi hermano Aníbal Díaz, en ellos, a todos ustedes en este día de celebración, cuando entraba, que llegué tempranito, un compañero me pasó esta gorra que dice Cholitín, y con todo, y con todo, y con todo el simbolismo que esto implica, me la pongo de buena gama. Brevemente, tengo por norma a mi gobernadora Marisa Pepén, que la veo ahí, que tiene un lugar especial en esta historia, porque soy amigo de Cholitín, de cuando me gradué de Derecho con su esposa María Elena, hace tantos años. Pero esa amistad que a veces nos llevaba hasta a competir en los tribunales, unos casitos que nos quitaban ustedes de nosotros, esa amistad se vio forjada en la empatía que quien les habla como designado por el presidente Abinader para venir a asistir a esta provincia luego del desastre del huracán Fiona, cuando vi a Cholitín remangado en el medio del sol en los platanitos y en otro barrio de aquí de Higüey. Dije, ese es un hombre, ese es un hombre al que tenemos que darle la mano. Y quiero brevemente decir que tengo por norma jamás referirme a los opositores políticos, porque como fundador del día cero de esta organización política que Carolina no me deja mentir que la fundamos en la escalinata de un tribunal que con más de 30 sentencias nos negaba nuestros derechos libertarios. No me refiero jamás a los opositores políticos porque durante 20 años fui un dirigente político opositor, pero quiero decir hoy a propósito de algo que dijo José Ignacio en una entrevista, que nadie se confunda con las mujeres y los hombres que acompañamos a Luisa Binader en esta tarea de transformar este país. Que nadie se confunda lo cortés no quita lo valiente. lo cortés no quita lo valiente. Y en esta casa de la democracia el que quiera venir a sudar hombro con hombro con las mujeres y los hombres que hemos dicho con el corazón en el pecho que no vamos a mirar para atrás, que no nos vamos a devolver. Esta organización política no es de un hombre, no es de una mujer, no es de un proyecto, es de la República Dominicana que quiere renacer. Por eso, hermano Cholitín, bienvenido a la Casa de la Democracia. Cuente con nosotros, Cholitín. Adelante. Un abrazo. Cholitín. ¡Hombro, chocó! ¡Hombro! ¡Hombro! ¡Hombro, chocó! ¡Hombro, chocó! Yo tengo en ti, el tiempo no podemos lograrlo. Yo tengo en ti, para tener un storm de eco. Yo tengo en ti, en el futuro de nuestro pueblo, en sus ganas de crecer. ¡Vamos a celebrar que tenemos a Cholitín aquí! Mi gente querida, ¿cómo se sienten? Cuando José Ignacio y yo estábamos llegando, nos encontramos con una valla que a ambos nos hizo poner la piel de gallina. ¡Cholitín! ¡Bienvenido a tu casa! ¡En nombre del presidente Luis Sabinader! ¡Miren qué imagen tan preciosa y poderosa! Señores, una imagen vale más que mil palabras. Hace más de cuatro años estaba yo aquí con una pariente mía con Débora y me habló de ese joven trabajador llamado Cholitín. Regresé a Santo Domingo y me quedé pensando ¡Cónchole, yo quisiera conocer a ese muchacho! Se lo dije a mi hijo Juan de Jesús y a través de un amigo común de Mario nos juntamos una mañana. y así como nosotros, en este hermoso partido en este partido donde a todos sus miembros nos corre la sangre de José Francisco Peña Gómez valoramos en su justa dimensión al hombre y a la mujer trabajadora. Conocí a Cholitín y puedo decir que aunque no estábamos en ese momento en el mismo partido nos profesamos respeto y admiración mutua. Tanto para mí como para José Ignacio como para los demás miembros de nuestra dirección ejecutiva y demás autoridades aquí presentes Cholitín este partido de gente buena trabajadora luchadora que se entrega de corazón te dice hoy aquí en tu casa hermano ¡Bienvenido al PRM! El PRM nació hace pocos años pero nació grande y nació de la mano de hombres y mujeres que entendían que debíamos rescatar la política como servicio para trabajar por la gente. Ese hermoso himno primero la gente se ha hecho en esta gestión del presidente Abinader presente en el día a día. Yo admiro enormemente la capacidad de trabajo de nuestro querido presidente y asumo con el corazón el compromiso de apoyarle honrándolo con mi trabajo con mi capacidad de gestión atendiendo las necesidades de nuestra gente y de esa manera lo hacemos muchos de quienes les acompañamos desde el gobierno central. Cholitín cuando dos o más dominicanos se reúnen a planificar cosas cosas grandiosas suceden y en el PRM hoy reunidos con Cholitín le decimos a Higüey le decimos al país que cosas grandes seguiremos haciendo. Bienvenidos hermanos que Dios los bendiga. Compañeros y compañeras a nuestra formidable secretaria general un astro en la política dominicana que con su esfuerzo ha cambiado el rostro de la de la gran Santo Domingo y de manera específica del Distrito Nacional a nuestra amiga cómplice y hermana Carolina Mejía. A todos los miembros de la dirección ejecutiva presentes a la directiva provincial y municipal del partido en esta provincia de la Altagracia en la persona de Francisco Villegas y Francisco Solimán a nuestra señora gobernadora y en especial a un hombre que vino hoy en compañía de su familia que tuve la oportunidad de conocer algún tiempo de destrezas políticas finas y conocidas con una visión de futuro más holgada quizás que la mayoría de nosotros que ha trabajado continuo y esfuerzo con mucho tesón para ir construyendo un liderazgo personal más allá de las fuerzas que usualmente se constituyen alrededor de organizaciones políticas es un placer para mí haber desplazado haberme desplazado en el caso de Carolina y yo hoy desde Samaná para poder acompañar el ingreso de un gigante de esta provincia de la Altagracia y de todo el este del país Rafael Barón Duluc Solimán 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 Seré breve en mis palabras solo comunicarles que el pasado viernes recibimos la conclusión de un estudio de mercado con un poco más de 34 mil muestras tomadas en todo el territorio nacional en base a las rigurosidades científicas que obligan en proporción elementos demográficos y la distribución poblacional de nuestro país que dan cuentas que de celebrarse las elecciones presidenciales hoy y ser nuestro compañero Luis Abinader el potencial candidato de nuestra organización el Partido Revolucionario Moderno ganaría en primera vuelta con un renglón porcentaje superior al 56% siendo el PRN hoy siendo el PRN hoy una organización que de por sí ronda circunda casi el 50% en materia de favorabilidad neta de los dominicanos y las dominicanas sin embargo no obstante el apropiado y oportuno apoyo que tiene nuestro presidente y de igual manera nuestra organización el cambio que ha venido constituyendo el compañero Abinader es demasiado precioso es demasiado importante va más allá de nuestra propia organización y de las esencias que nos traen aquí es un compromiso de nación abierto para que cada dominicano y cada dominicana pueda constituirlo y por tanto también anuncio que de manera sistemática y organizada en la próxima semana 12 encuentros de crecimiento similares a esto celebraremos en todo el territorio nacional siendo el próximo el sábado 11 en el Gran Santo Domingo donde también tendremos un buen aliento una inyección de aire que dará y consolidará aún más la suerte del partido del doctor José Francisco Peña Gómez suba la tarima Choli ustedes no espérense espérense que no caben todos no caben todos levanten su mano derecha juran ustedes juran ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos del partido revolucionario moderno abrazar como suya las líneas directrices que sus organismos debidamente constituidos emitan así como abrazar la causa del cambio que representa el compañero Luis Abinader si así lo hacen que Dios lo tenga en cuenta y si no os lo demanden bienvenidos a la casa de la democracia al partido del doctor José Francisco Peña Gómez por fin por fin por fin por fin por fin les dejamos en compañía de este miembro de nuestro partido revolucionario moderno el doctor Rafael Barón Duluth Rijo Charly King 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 Bueno, señores, ustedes saben que esta sociedad de hoy en día, ahora estos muchachos nuevos, la nueva generación, no es como antes, que los padres eran batuta y constitución, y ahora en las familias modernas hay una democracia, y los hijos míos tenían un juego de fútbol, y tuvimos que negociar para ellos venir aquí, e hicimos una votación, y el negocio fue que ellos venían, pero tenían que tirarse una foto aquí arriba, y salió 3 a 1 la votación, así que yo estoy obligado a dejarlo que ellos pasen con su madre, mi esposa, que ellos quieren un selfie, un selfie. Gracias. Gracias. Señor José Ignacio Paliza, presidente del PRM, mi amiga Carolina Mejía Gómez, secretaria general del PRM, un amigo especial, que él no lo sabe todavía también, pero recientemente, por su trabajo en el FIONA, que también tuvo una participación, que el pueblo higüeyano lo valoró mucho, usted fue declarado, o es pedistinguido, por la sala capitular, pero todavía no se lo ha entregado, no lo vamos a hacer aquí, mi hermano Eduardo Sanlo Batón, a quien agradezco también de manera especial, por tantos años de amistad, pero también por ser una persona que tuvo una participación especial en esta juramentación en el día de hoy, porque tuvo una comunicación constante, una relación muy fluida, y de una manera u otra, independientemente de todas las razones, que son muchas, él también es una de ellas de estar en esta actividad en el día de hoy, así que gracias especial. A Simón Freud, que está por ahí también, que en estos días hay que haber una competencia, de ver quién pronunciaba bien el nombre, yo espero haberlo pronunciado bien, ¿verdad? Enlace con la Junta Electoral, mi amigo Luis Valdés también, gracias por la presencia, miembro de la Comisión Política también, de este partido, a Francisco Villegas, presidente provincial, Francisco Solimán Pireo, presidente municipal, a toda la dirección provincial que está aquí hoy, en su gran mayoría, al profesor Juancito Pepén, Caravaggio, Luis Bastardo, Martina Pepén, gobernadora provincial también, mi amigo de toda la vida, Félix Vizcaíno, todo el equipo que está aquí hoy, en esta mañana, toda la comisión política del partido, a nivel nacional, como a nivel provincial también, que me falte por mencionar, saludos especiales, a una persona, o a una pareja que es un ícono, de las causas revolucionarias, de este país, de esta provincia, y prácticamente un padre para nosotros, el señor Leonel Tavera, también, y su esposa, doña Lalín, doña Lalín Castillo, gracias por su presencia, Massimín, gracias por la presencia, señores, y el gran problema, de la mañana de hoy, era, saludar a todos los que están aquí, pero es imposible, porque, de verdad que aquí, hay mucha gente, que merecerían un saludo especial, pero, no podemos, un saludo especial, a la regidora, Rosario, Mateo, Charo, cariñosamente, sin chisme, sin chisme, era una regidora del PLR, pero ahora del PRM, que se juramentó que el día de hoy, y a todos los amigos, y los compañeros, y gente que han estado conmigo, toda la vida, que no voy a mencionar, a todos aquí, pero todos saben quiénes son, y este gran equipo, que nos ha acompañado, hace poco más de 15 años, en pleno auge de la juventud, y por supuesto, con una librita de menos, que tenía en ese momento, me encontraba con mi toga y mi rete, entonces es parecida a la historia, verdad, en el pasillo, de la segunda planta, de nuestro palacio de justicia, intercambiando impresiones, con colegas y amigos, y como es de costumbre, mientras esperaba, a que fuera llamada, mi audiencia, terminé en una calurosa, e intensa discusión, que culminó, retándome a participar activamente, en la política, porque opinar desde afuera, era muy bonito, esa mañana, sellé para siempre, el compromiso de militar, políticamente, pero como era de esperarse, muchos dudaron, pues ese joven enérgico, y de opiniones firmes, jamás resistiría, los embates de ese momento, pero oh sorpresa, parece que ellos, habían olvidado mis raíces, este árbol, fue sembrado, en tierra fértil, por un hombre, de principios, y valores, inquebrantables, el que me formó, y a quien hoy, por hoy, le profeso, toda mi admiración, un higüeyano, que me enseñó, a ser solidario, sin esperar, nada a cambio, a expresar, lo que siento, sin avergonzarme, un higüeyano, que nunca apoyó, lo mal hecho, que desde su humilde, hogar, en la duerje, y desde las funciones, públicas, que desempeñó, brindó siempre, su mano amiga, todo el que la necesitaba, y que hoy, por hoy, son muchos, los que se acercan a mí, para decirme, lo mucho que le agradece, o que le agradecieron, un higüeyano, de palabra empeñada, mi mejor ejemplo, a seguir, un higüeyano, que me honra, llevar su nombre, mi abuelo, Rafael Barón Dulú, mejor conocido, como Don Cholilo, y por él, y por él, yo soy hoy, para todos ustedes, cariñosamente, Cholitín, su legado, no ha dejado, de estar en mí, un solo día, en estos intensos, y absorbentes años, de lucha política, en cada caída, en las victorias, y en las grandes decisiones, como hoy, se encuentran conmigo, y junto, a la decena, de hombres y mujeres, que me acompañan, y se entregan, con el mismo amor, y sacrificio, al proyecto, que hoy me honro, en encabezar, y para todos ellos, pido un fuerte aplauso, ellos, o mejor dicho, ustedes, junto conmigo, siguen un solo propósito, un solo interés, y una misma visión, servir, servir, y servir, pues como dijo, la madre Teresa, de Calcuta, quien no vive, para servir, no sirve, para vivir, y aquí, todos servimos, para vivir, porque somos, porque vivimos, para servir, pero, aunque podemos servir, sin importar, donde nos encontremos, tal y como ocurre, en la vida personal, y profesional, muchas veces, tenemos que tomar decisiones, que nos obliga, a separarnos, de nuestros orígenes, a cerrar ciclos, y abrir otros, sin desconocer, ni desmeritar, por el contrario, agradeciendo, infinitamente, las experiencias, y las oportunidades, brindadas, es por ello, que no puedo dejar, de mencionar, en este escenario, pues sería, mechino de mi parte, a personas, que me apoyaron, en mi carrera, en mi formación política, y con ello, externarle públicamente, mi especial agradecimiento, y decirles, que aunque hoy, no se pare, en corriente partidaria, les profeso, mi más sencilla amistad, agradecer, a José Francisco Peña Guava, a José Francisco Peña Tavares, y a todos los demás compañeros del BIS, y demás fuerzas políticas, que concurrimos aliados, en el pasado proceso electoral. Así pues, hoy damos por cerrado, un importante ciclo, de nuestra vida política, y damos apertura, públicamente, a uno nuevo, con mucho entusiasmo, e ilusión, tal y como lo expresó, el mayor activista, y líder de los derechos civiles, Martin Luther King, cuando dijo, tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, y soñar con la igualdad, ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. Agradecemos al presidente, Luis Abinader, por su distinción, y el apoyo que siempre nos ha brindado, desde mucho antes de ganar la presidencia de la República. Asimismo, agradezco a la alta dirigencia, y a todos los miembros del Partido Revolucionario Moderno, que desde hoy acojo como mi nueva casa política, y me acogen a mí, como un nuevo soldado, dispuesto a librar cuantas batallas sean necesarias, para alcanzar la victoria que nos esperan. Gracias ante todo a Dios, a mi querida esposa, a mi familia, y a todos mis amigos, y a todos mis colaboradores, por apoyarnos en esta decisión. Es una decisión sopesada y determinada, con el firme deseo, de aportar nuestros modestos esfuerzos, a favor de esta causa nacional. Y les puedo compartir, algunas de las preguntas y respuestas, que me hice cuando estaba meditando esta decisión. ¿Cuál ha sido el gobierno que más ha apoyado a los ayuntamientos, a los alcaldes y alcaldesas? El del PRM. ¿Cuál ha sido la organización que ha representado una nueva forma de hacer política, con decencia, transparencia y eficiencia? ¡El PRM! ¿Cuál ha sido el gobierno que mayor presupuesto ha consignado a los ayuntamientos para llegar al cumplimiento de la ley? ¡El PRM! ¿Cuál es el partido que mejor trato cercano le da a sus dirigentes, altos, medios y de base, sin distinción, sin distinción, que no sea por el mérito de su trabajo? ¡El PRM! ¡El PRM! Entonces, más claro ni el agua, desde hoy, entramos a las filas del glorioso Partido Revolucionario Moderno, PRM. ¡El PRM! Queremos dar un saludo especial que lo dejamos para el intermedio, no por omisión, sino por el valor que tiene para mí la presencia de colegas alcaldes aquí en el día de hoy que vinieron de ciudades tan distantes como COA, Cabrera, ¡El Seibo! ¡Gracias! Algunos de ellos que tomaron la decisión aparentemente antes que yo, pero esto estaba decidido hace mucho. A Neu y Marlon se me fueron alante, pero yo le dije, no se preocupen, que lo mío viene, así que gracias, gracias por venir, gracias por desplazarse para dar este apoyo y a saludar aquí también a Kelvin Cruz, presidente de FEDOMU, Víctor de Aza y toda esa dirigencia municipal por el gran trabajo que han hecho con nosotros. Queremos expresar a la dirigencia y miembros del Partido Revolucionario Moderno que este grupo de hombres y mujeres junto a este servidor venimos a sumar a crecer y a trabajar todos juntos por el cambio y la transformación de la República Dominicana. Y tal y tal y como reza el lema del Partido Revolucionario Moderno y los ideales del más grande líder de masa de la República Dominicana, el doctor José Francisco Peña Gómez, creemos en la democracia, en el desarrollo y en la igualdad de todos los dominicanos y dominicanas. Bajo estos ideales hoy estamos aquí porque creemos en el cambio, creemos en dejar un legado, creemos en un mejor porvenir, creemos en el Partido Revolucionario Moderno y haciendo nuestro el emblema del partido, hoy sellamos este compromiso cerrando todos nuestros puños derechos y levantando nuestro dedo pulgar. ¡Que viva el Partido Revolucionario Moderno! ¡Que viva Higüey! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra provincia de la Alta Gracia! ¡Que viva! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! ¡Dios los bendiga a todos y muchas gracias! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Aplauso para los nuevos miembros del Partido Revolucionario Moderno! Desde Higüey hoy decimos al país desde Higüey todos hoy decimos al país ¡Que volveremos a ganar!